La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Todos los días a esta hora nos reunimos, la comunidad, el pueblo santo de Dios, los pastores. Entonces, queremos sentir la presencia de Dios en nuestra vida, la fuerza de su Espíritu que nos mueve a seguir cada día hacia adelante. Este día celebramos la fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina, la primera santa canonizada de este continente. Y le damos gracias a Dios y a la Santísima Virgen por la intención de Víctor Manuel Ramírez Hernández, que pide su salud. Pedimos el eterno descanso de Irma de Alba Custodio, Ángel Roberto Nava Mendoza y por todas las personas que han enviado digitalmente a la Basílica intenciones y peticiones por sus necesidades y acción de gracias. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Boví. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor de piedad. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. A los hombres llama el Señor. Señor Dios rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios. Señor Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Señor Dios en el cielo y en la tierra paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Santo Dios en el cielo y en la tierra paz. Gloria. Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz. A los hombres llama el Señor. Amén. Oremos. Dios nuestro que concediste a Santa Rosa de Lima, encendida en amor a ti, que dejara el mundo y se dedicara únicamente a ti, en la austeridad de la penitencia, concédenos por su intercesión, que siguiendo en la tierra el camino de la vida verdadera, disfrutemos en el cielo de la plenitud de tu gozo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor, porque el hombre digno de aprobación no es aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Espero que soportaran ustedes que les dijera unas cuantas cosas sin sentido. Sopórtenmelas, pues estoy celoso de ustedes con celos de Dios, ya que los he desposado con un solo marido y los he entregado a Cristo como si fueran ustedes una virgen pura. Palabra de Dios. Que alaben al Señor todos sus fieles, que alaben al Señor todos sus fieles, que alaben al Señor todos sus ángeles celestiales, que alaben al Señor todos sus fieles, 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 los hijos de Israel el pueblo que alaben al Señor todos sus fieles, que alaben al Señor todos sus fieles, a los para... Aleluya, 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 aleluya. Permanezcan en mi amor El que permanece en mí y yo en él Es de fruto abundante Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a la multitud El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder Y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas Que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra Palabra del Señor Aleluya, aleluya, aleluya El ambiente que se vivía en la época de nuestro Señor Jesucristo Como en nuestra época era muy variado En cuanto posturas religiosas, maneras de relacionarse Y la expectativa mesiánica Había un buen grupo de personas que ya estaban acostumbrados a un estilo de vida Mucho se hablaba de la próxima llegada del Mesías De la instauración de su reino Pero en ningún momento se hacía presente Muchas palabras y poca acción Ellos ya no buscaban nada La gente pudiente disfrutaba de los bienes recibidos Y seguía su vida sin novedades Se asociaban al poder de los imperialistas Y vivían lo mejor que se podía Los pobres, que eran la mayoría Estaban resignados en sus carencias Buscaban sobrevivir realizando trabajos eventuales Haciendo sus manualidades y vendiéndolas a bajo precio Otros tenían sus oficios Y de eso vivían También de repente surgían líderes que iniciaban revueltas, guerrillas Quienes buscaban un cambio de vida Pero aún así, todo parecía igual que siempre Unos aprovechándose de otros Por otro lado, había personas con mucha esperanza Sentían que Dios pronto iba a actuar Se iba a ser presente Su reino se haría realidad de un momento a otro Buscaban signos Oían con agrado a personajes como Juan Bautista Y en otros grupos religiosos Ellos buscaban la acción de Dios en sus vidas De repente, aparece Jesús Predicando la próxima llegada del reino Y la conversión Realiza sanaciones Habla con autoridad Alimenta a las multitudes Y despierta la esperanza De muchas personas Quienes se sienten renovados Entusiasmados Y algunos dejan sus familias Sus pocas pertenencias Y los siguen Jesús es para ellos El tesoro encontrado Y la perla buscada Que llena el sentido De toda la vida humana Y vale la pena seguirlo Los que continuaban su vida Sin buscar ya nada nuevo Encuentran en Cristo respuestas Y los que buscaban con insistencia La acción de Dios en la historia Descubren la belleza del Evangelio Y se adhieren a un nuevo proyecto de vida Lo mismo sucedió en tiempos De la colonización de América Latina Los indígenas Acostumbrados a su manera de vivir Experimentaban su religión Pensaban que todo estaba bien Y de repente llega una nueva fe Con otras enseñanzas Nuevos pensamientos Otras prácticas religiosas Y poco a poco Con esfuerzos Van descubriendo la fuerza del Evangelio Y la acción de Dios en su historia Y se despierta la esperanza De un mundo mejor Los colonizadores Encuentran no solo riquezas materiales Sino una gran fuerza espiritual En los habitantes de esta tierra Y los misioneros Van abriendo nuevos caminos De evangelización Con grandes retos Y desafíos para esa época Ahí está la figura de la santa Que celebramos en este día Primer fruto de la acción Del Espíritu de Dios En estas tierras de América Donde parecía imposible Que surgieran semillas Del Evangelio Y produjeran Grandes ejemplos De entrega y santidad Santa Rosa Aunque no fue una misionera Itinerante Que llevara el Evangelio De un lugar a otro Predicando la buena nueva La nueva fe A los indígenas O a los esclavos afroamericanos Sin embargo Con su vida ascética Y sus frecuentes penitencias Atrajo a muchos a la fe Y les devolvió la dignidad Que habían perdido Con sus actitudes de caridad Encerrada como terciaria dominicana En una celda Hecha por ella misma Dentro de su casa Se convirtió en ejemplo De entrega a Dios De oración y servicio A los hermanos Esto nos dice Que aún dentro de nuestra casa Conviviendo con la familia Se pueden encontrar Lugares de oración De encuentro con Dios Y también vida ascética Basta descubrir el tesoro De nuestra fe Jesucristo Señor De la vida y de la redención Sentir la fuerza De nuestra adhesión A su mensaje Y un anhelo De imitarlo En su amor Al prójimo Santa Rosa Siempre se sintió Amada por Dios Y su hijo Jesucristo Y quiso responder A esa fidelidad Inigualable Por eso siempre Buscó dar lo mejor De sí misma Y con la fuerza De un atleta espiritual Luz para su tiempo Se sintió La elegida La esposa fiel Ya que los Ya que los he desposado Con un solo marido Y los he entregado A Cristo Como si fueran Ustedes Una virgen pura Como dice hoy San Pablo Tal parece Que Dios En estas tierras Ha querido Ha querido Manifestarse A través De las rosas La virgen Pide a San Juan Diego Cortar flores Rosas Y las lleva Al señor obispo Juan de su marga Y ahí comienza La aventura De un diálogo De amor Entre Dios Y su pueblo Que continúan Hasta nuestra época Con Santa Rosa Aunque no fue Bautizada Con ese nombre Así le llamaron Desde pequeña Y sigue siendo Ese Ejemplo De ese Encuentro De amor Fiel Su mirada Sigue Transparentando A Dios Entre nosotros Por eso Pidamos A la primera Santa De América Intercesión Ante tantos Signos De muerte De indiferencia Y falsas Ideologías En estos Pueblos De América Para que La luz De Cristo Siga Brillando Ante tantas Oscuridades El que Permanece En mí Y yo En él Ese da Fruto Abundante Elevemos Hermanos Nuestra oración Insistente Al Señor Y pedámosle Que así Como nos Ha iluminado Con los Ejemplos De la vida De Santa Rosa De Lima Así Se digne Escuchar También Nuestras Plegarias A cada Petición Decimos Rey De las Vírgenes Escúchanos Para que Arraiguen Los cristianos De América Latina Aquel Amor A la Cruz De Jesucristo Que tan Frecuentemente Resplandeció En Santa Rosa Y que Como ella Sepan Encontrar En este Amor El camino De la Felicidad Y de la Gloria Oremos Rey De las Vírgenes Escúchame Para que El Señor Que infundió En Santa Rosa El deseo De consagrarse Exclusivamente A su Servicio Haga que También hoy Sean numerosos Los jóvenes Que dediquen Su propia Vida Al servicio Divino Y a La Evangelización De Sus Hermanos Oremos Rey De las Vírgenes Escúchanos Para que El testimonio De la Penitencia De Santa Rosa Sea un Estímulo Para los Pecadores Y los Que tienen Su Corazón Apegado A los Bienes De este Mundo Descuran El valor De las Verdaderas Riquezas Oremos Rey De las Vírgenes Escúchanos Para que El Señor Reciba Agradable La Acción De Gracias De Víctor Manuel Ramírez Hernández Y por Todos Nuestros Hermanos Que Han Enviado Digitalmente Esta Basílica Diversas Intenciones Y Peticiones Por Sus Necesidades Y Acciones De Gracias Oremos Rey De las Vírgenes Escúchanos Para que Conceda El Eterno Descanso A Nuestros Hermanos Difuntos Especialmente Pedimos Por Ilma De Alba Custodio Y Ángel Roberto Nava Mendoza Oremos Rey De la Vírgenes Escúchanos Dios Nuestro Que Nos Has Dado Como Patrona A Santa Rosa De Lima Para Que En ella Encontráramos Ejemplo Y Ayuda Escucha Las Oraciones De Tu Pueblo Y Haz Que Avancemos Sin Tropiezos Por Las Sendas De La Santidad De La Prosperidad Y De La Paz Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Entre tus magos, por todo yo mi ser. Si me damos, dentro lo puede, si lo puede, solo que llorará de los siguientes, en abundancia dará un fruto eterno, que no morirá. Entre tus magos, es la divina Señor, entre tus magos, es la divina Señor, para vivir entre tus magos, por todo yo mi ser. Hay que morir, para vivir entre tus magos, por todo yo mi ser. Amén. 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 a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos al celebrar hoy la fiesta de Santa Rosa Virgen y haz que este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo nos ayude a encontrar en nuestro sufrimientos, aceptados por amor a Él y al prójimo, el camino del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Amén. Bendito el que viene por creerse yo. Osana, osana, osana en el cielo. Osana, osana, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participantes de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos. Sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. dénse fraternalmente un saludo de paz. Ordeno de Dios, Jaime Padre. El pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que vivas en pecados del mundo, ¡Dalos la paz! ¡Dalos la paz! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Las personas que van a comulgar, formando filas ordenadas, acérquense al comulgatorio. La comunión la reciben en la mano y la consumen delante del sacerdote. Por favor, quienes lleven cubrebocas, los retiran antes de llegar a comulgar. Gracias, Señor, por el mar de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho cantar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, no demante tu cuerpo. Gracias, Señor, por tu amor hecho cantar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu amor hecho cantar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu amor hecho cantar. Gracias, Señor, por tu amor hecho cantar. Gracias Señor por el vino de tu sangre Gracias Señor por tu amor hecho cantar Gracias Señor por tu vida y yo Gracias Señor por tu vida Gracias Señor por el vino de tu sangre Gracias Señor por tu amor hecho cantar Gracias Señor por tu vida y yo Oremos Tú que nos has hecho partícipes del cuerpo y de la sangre de tu Hijo Enciéndenos Señor en su amor para que ejemplo de Santa Rosa Virgen Seamos capaces de renunciar a cuanto pueda apartarnos de Cristo Él que vive y reina por los siglos de los siglos Hermanos míos de parte del venerable Cabildo los invitamos como siempre Último miércoles de cada mes como hoy Último miércoles de este mes tenemos noches de museo donde estamos hablando de la imagen Portentosa de Santa María de Guadalupe Así que hoy 7 de la noche a través de la plataforma de la Basílica de Guadalupe El Señor esté con ustedes Que los bendiga Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Hacer vida lo que aquí hemos celebrado Nos podemos ir en paz Demos gracias a Dios Que tengan buen día Buen retorno a sus hogares Gracias por ver el video